Me acaban de decir por aquí que si no aplauden, no va a ver pastel. Con todo gusto para Adalberto y Cris, compadre, perdón, tenemos un saludo para Adalberto y Cris, un aplauso, un aplauso, todos los presentadores. Vale, gracias, qué bueno que nos invitaron, gracias, todos bien contentos por estar con ustedes por tercera ocasión, gracias año con año, y en el 2019, nos vemos en el 2020, por no, claro. Para el buen amigo Luis Casas, también, salud cordial en esta noche, por no. Vámonos, sigan bailando los nuevecitos del super gitano, se van en Reynosa. Vámonos, sigan bailando los nuevecitos del super gitano, se van en Reynosa. Debe disfrútalo, así le digo a mi beca, cuando bailamos la cumbia, no te pierdas en compás, y baila con mazo que debe, porque sigue ese ritmo porque es verde que es el sabor, El rico se adora a tu piel, la que te traigo yo Y con su mano, y con su mano, y con su mano Seguro que soy Baila la popa su chere, para que puedas gozarlo Baila la popa su chere, para poder disfrutarlo Cuando yo bailo la cumbia, cuando bailo con sabrosura El rico se va a gozar Restos cielos de la pura, te invito a negar mi ritmo Lo que hace en río bravo, para que todo se reinoza Este es el primer gitano Que el rico lo vamos a hacer Baila la popa su chere, para poder disfrutarlo Baila la popa su chere, para poder disfrutarlo Baila la popa su chere, para que puedas gozarlo Baila la popa su chere, para poder disfrutarlo Oye que rico, esto es el super gitano Que sabroso Que sabroso Los fuimos Siempre Hay ese aplauso bonito Y eso es de la nueva Para toda la gente bailadora